Bueno, la mayoría de nosotros, los que tenemos una cierta edad, no como Jose, que tiene muchos menos años, gracias, mejor para él, tenemos un recorrido, tenemos un recorrido, creo que la mayoría social, reivindicativo, porque hemos nacido y hemos vivido en un tiempo donde se trabajaban los sábados, se trabajaban creo que eran 45, 46 horas, no me acuerdo, bajar a las 40 horas, eso llevó muchas luchas sociales, muchas luchas ciudadanas, en la ciudad que yo vivo, la huelga del metal fue una cosa espectacular para conseguir derechos, incluso hacían sus cajas de solidaridad, se ayudaban unos a otros, y estuvieron un mes, cosa que no se ve en ningún otro sitio. Hemos nacido en un tiempo donde acababa de morir Franco, yo era muy jovencita cuando murió este señor, y donde empezaron realmente la democracia, empezó como... Cuando yo vine a vivir a Cataluña, los niños de 11 años trabajaban, trabajaban en Cataluña, en mi barrio, trabajaban, sí señor, que es algo que no se dice mucho, los hijos de los inmigrantes con 11 y 12 años en Cataluña iban al colegio, y por las tardes trabajaban, no al fin de semana, de donde yo venía esto no ocurría, yo venía de León, soy gallega, esto no ocurría, a mí no me entraba esto en la cabeza, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!